Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Protegerá mi alma, me guardará del mal El enemigo me librará Levanto hoy bandera Proclamo la victoria En Cristo soy más que vencedor Todo lo puedo en Cristo 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 Todo lo puedo en Él Protegerá mi alma, me guardará del mal El enemigo me librará Con banto y bandera proclamo la victoria En Cristo soy más que vencedor Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él Él es mi roca, mi auxilio, mi protector Mi fortaleza es el Señor Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor de Cristo que el amor Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él En Él, en Él, en Él El día que me entregué a Cristo mi Señor También te acepté a ti, oh Madre de amor Yo quiero una vez más entregarme a mi Señor También me ofrezco a ti con todo mi corazón Oh Madre María, quiero ser por ti Un cristiano verdadero, un adorador Y me acuerdo bajo tu manto de amor Tómame, llévame a Jesús Pues llena eres de gracia Madre de Dios Hija de Dios Hija de Dios Padre Oh Mamá María El día que me entregué a Cristo mi Señor Y mientras acepté a ti, oh Madre de amor Yo quiero una vez más entregarme a mi Señor También me ofrezco a ti con todo mi corazón Oh Madre María, quiero ser por ti Un cristiano verdadero, un adorador Un cristiano verdadero, un adorador Que me acompaña bajo tu manto de amor Tómame, llévame a Jesús Pues llena eres de gracia Madre de Dios Hija de Dios Hija de Dios Padre Oh Mamá María Madre de Dios Hija de Dios Padre Oh Mamá María María Pues llena eres de gracia Madre de Dios Hija de Dios, Padre o Mamá María Llena eres de gracia Madre de Dios Hija de Dios, Padre o Mamá María 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 Yo quiero vivir y permanecer En tu voluntad Yo quiero estar y perseverar En tu voluntad Y por eso adorarte En espíritu y en verdad Y por siempre adorarte Ahora y en la eternidad Yo quiero vivir y permanecer En tu voluntad Yo quiero estar y perseverar En tu voluntad Y por eso adorarte En espíritu y en verdad Y por siempre adorarte Ahora y en la eternidad Adorarte En espíritu y en verdad Y por siempre adorarte Ahora y en la eternidad Adorarte 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 En espíritu y en verdad Y por siempre adorarte Ahora y en la eternidad Ahora y en la eternidad Adorarte En espíritu y en verdad Y por siempre adorarte Ahora y en la eternidad Adorarte En espíritu y en verdad Y por siempre adorarte Ahora y en la eternidad Contemplemos la grandeza De nuestro Señor Que siendo rico Se hizo pobre por amor Se hizo hombre y esclavo En la humillación Despojándose de su grandeza y honor Se rebajó a sí mismo en la encarnación Haciéndose obediente hasta la muerte en cruz En cruz En cruz En cruz En cruz En cruz Toda lengua proclamará Que Jesucristo es el Señor Nombre sobre todo nombre Al cual toda rodilla se donará Amor 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 Despojándose de su grandeza y honor Se rebajó a sí mismo en la encarnación Haciéndose obediente hasta la muerte en cruz En cruz, en cruz En cruz, en cruz Toda lengua proclamará Que Jesucristo es el Señor Nombre sobre todo nombre Al cual toda rodilla se doblará Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Todo lengua proclamará Que Jesucristo es el Señor Nombre sobre todo nombre Al cual toda rodilla se doblará Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús Jesús, tú eres mi fuerza, me avivas, me motivas, tú eres mi esperanza, le das sentido a mi vida. Jesús, tú eres mi fuerza, me avivas, me motivas, tú eres mi esperanza, le das sentido a mi vida. Si tu vida está llena de soledad, y a tu prójimo no puedes perdonar, Él te ayudará. Si en tu corazón solo encuentras dolor, y crees imposible en la felicidad, Él te sanará. Solo entrégate al que tu pasado no me canta, con gozo a tu Rey. Jesús, tú eres mi fuerza, me avivas, me motivas, tú eres mi esperanza, le das sentido a mi vida. Jesús, tú eres mi fuerza, me avivas, me motivas, tú eres mi esperanza, le das sentido a mi vida. Jesús, tú eres mi fuerza, me motivas, tú eres mi esperanza, le das sentido a mi vida. Jesús, tú eres mi esperanza, le das sentido a mi vida. Jesús, tú eres mi esperanza, le das sentido a mi vida. Jesús, tú eres mi esperanza, le das sentido a mi vida. Jesús, tú eres mi esperanza, le das sentido a mi vida. Jesús, tú eres mi esperanza, le das sentido a mi vida. Jesús, tú eres mi esperanza, le das sentido a mi vida. Jesús, tú eres mi esperanza, le das sentido a mi vida. Jesús, tú eres mi esperanza, le das sentido a mi vida. Jesús, tú eres mi esperanza, le das sentido a mi vida. Jesús, tú eres mi esperanza, le das sentido a mi vida. Jesús tú eres mi fuerza, me avivas, me motivas Tú eres mi esperanza, le da sentido a mi vida Jesús tú eres mi fuerza, me avivas, me motivas Tú eres mi esperanza, le da sentido a mi vida Jesús tú eres mi fuerza, me avivas, me motivas Tú eres mi esperanza, le da sentido a mi vida Jesús tú eres mi fuerza, me avivas, me motivas Tú eres mi esperanza, le da sentido a mi vida Jesús tú eres mi fuerza, me avivas, me motivas Tú eres mi esperanza, le da sentido a mi vida Jesús tú eres mi fuerza, me avivas, me motivas Tú eres mi esperanza, le da sentido a mi vida Le ha dado sentido a mi vida Roca y fuente de mi salvación Escudo y protección Roca y fuente de mi salvación Escudo y protección Roca y fuente de mi salvación Escudo y protección Roca y fuente de mi salvación Escudo y protección Eres tú mi amigo fiel, en el cual me sostendré Con tu fuerza y tu poder, llenas todo mi ser Roca y fuente de mi salvación, escudo y protección Roca y fuente de mi salvación, escudo y protección Roca y fuente de mi salvación, escudo y protección Roca y fuente de mi salvación, escudo y protección Roca y fuente de mi salvación Escudo y protección Roca y fuente de mi salvación Escudo y protección Roca y fuente de mi salvación Escudo y protección Roca y fuente de mi salvación Escudo y protección Eres tú mi amigo tier En el cual me sostendré Con tu fuerza y tu poder Llenas todo mi ser Mi escudo, mi roca, mi salvación Eres mi unido, mi protector Llenas todo mi ser Con tu gran amor, roca y fuente De mi salvación Mi escudo, mi roca, mi salvación Eres mi unido, mi protector Llenas todo mi ser Con tu gran amor, roca y fuente De mi salvación Seguir tu caminar, Señor No es tan fácil como yo creía No es un sentimiento O una emoción No es tan solo decir que creo Ni tan solo decir que te amo Es mucho más que buenos deseos Es algo más que lindas palabras Ayúdame, Señor Desinstalame de todo aquello que no me deja vivir Tu voluntad Seguir tu caminar, Señor No es tan fácil como yo creía Es morir a sí mismo Es convicción Es dejar que tu palabra se encarne en mí Recibirla, vivirla y darla Es tan solo ser sencillos y simples Tan humildes como María Ayúdame, Señor Limpia mi corazón Ayúdame, Señor Desinstalame de todo aquello que no me deja vivir Tu voluntad Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Desinstalame de todo aquello que no me deja vivir Tu voluntad Hazme dosir a tu voz Pon en mí tu corazón Hazme transparencia de ti Espejo de tu luz y verdad Espejo de tu luz y verdad En tu luz y verdad Espejo de tu luz y verdad Espejo de tu luz y verdad De tu luz y verdad Desinstalame de todo aquello Que no me deja vivir tu voluntad Ayúdame Señor Si tú nos llamas Señor Para seguir tu dulce voz Si nos envías Señor Para anunciar tu reino de amor Danos tu fuerza, danos poder Para vencer las fuerzas del mal Danos tu gracia, danos tu unción Para curar a tu pueblo que la enfermedad Si tú nos llamas Señor Para seguir tu dulce voz Si nos envías Señor Para anunciar tu reino de amor Danos tu fuerza, danos poder Para vencer las fuerzas del mal Danos tu gracia, danos tu unción Para curar a tu pueblo que la enfermedad Danos tu fuerza, danos poder Para vencer las fuerzas del mal Danos tu gracia, danos tu unción Para curar a tu pueblo que la enfermedad Ah, 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 ah Si vas conmigo Señor Yo no teneré Si vas conmigo Señor Yo venceré Si vas conmigo Señor Yo no teneré Si vas conmigo Señor Yo no teneré Si vas conmigo Señor Yo no teneré Si vas conmigo Señor Danos tu fuerza, danos poder Para vencer Para vencer las fuerzas del mal Danos tu gracia, danos tu unción Para curar a tu pueblo que la enfermedad Ah, 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 eh, 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 eh Cada vez que te hablo a ti, cada vez que pienso en ti Cada vez que vengo a ti, mi corazón te anhela Cada vez que puedo escucharte, cada vez que puedo mirarte Cada vez que puedo sentirte, mi corazón se alegra Y es que mi mayor anhelo, mi mayor deseo eres tú Y es que mi mayor anhelo, mi mayor deseo eres tú Eres tú Eres tú Cada vez que te hablo a ti, cada vez que pienso en ti Cada vez que vengo a ti, mi corazón te anhela Cada vez que puedo escucharte, cada vez que puedo mirarte Cada vez que puedo sentirte, mi corazón se alegra Y es que mi mayor anhelo, mi mayor deseo eres tú Y es que mi mayor anhelo, mi mayor deseo eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Sin tu amor, sin tu amor, no puedo imaginar mi vida Sin tu amor, sin tu amor Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, no puedo imaginar mi vida Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Cuando todo está hecho pedazos Que hasta la esperanza has perdido Si como un niño, si como un niño estás asustado Ni nada puede aliviar tu dolor Si tú crees que es más fácil a renunciar que luchar Y todo es gris Si la vida pierde su sentido y tu pena te tiene muy confundido Si todo es soledad y desierto, tristeza y aburrimiento Te queda María, el regalo del Señor Acude a María y descansa en su tierno corazón Cuando tus sueños se han derrumbado Y tu fe se ha maltratado Si no encuentras salida esta situación Y nada puedes ni quieres hacer Te das cuenta que no es fácil creerle al Señor Y todo es gris Si tú quieres alabar y no puedes Él pensaría no te sale una oración Hasta parece que Dios te ha olvidado Te queda María, el regalo del Señor Acude a María y descansa en su tierno corazón La joya más preciosa de la canción El consuelo, el consuelo, el refugio, mi amor Te queda María, te queda María Te queda María, el regalo del Señor Un consuelo para ti Un refugio perfecto de amor De amor Cada día que pasa crece en mí la confianza Que nada me podrá separar de ti Sé que no es por mi fuerza y eso no me avergüenza Dependo solo de ti Cada día que pasa crece en mí la confianza Que nada me podrá separar de ti Sé que debo esforzarme No dejes de ayudarme Dependo solo de ti Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene No hay duda, sé que es así Dependo solo de ti Cada día que pasa crece en mí la confianza Que nada me podrá separar de ti Sé que debo esforzarme Sé que debo esforzarme No dejes de ayudarme Dependo solo de ti Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene No hay duda, sé que es así Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene No hay duda, sé que es así Y es que tu amor me sostiene No hay duda, sé que es así Señor, dependo de ti Dependo de ti Señor Dependo de ti Señor Dependo de ti Y es que tu amor me sostiene Tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene Tu amor me sostiene Tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene No hay duda, sé que es así Dependo solo de ti Un clamor del corazón Esa es mi oración Alzó mis manos Levantó mi voz Esperando fresca un son Aleluya Gloria a Dios No estoy solo Me adhiero al pueblo de Dios Aleluya Gloria a Dios No estoy solo Me adhiero al pueblo de Dios Un clamor del corazón Esa es mi oración Alzó mis manos Alzó mis manos Levantó mi voz Esperando 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 Fresca un son Aleluya Gloria a Dios No estoy solo Me adhiero al pueblo de Dios Me adhiero al pueblo de Dios Aleluya Gloria a Dios No estoy solo Me adhiero al pueblo de Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios No estoy solo No estoy solo No estoy solo Me adhiero al pueblo de Dios Aleluya Gloria a Dios No estoy solo Me adhiero al pueblo de Dios Dios Haz que un sentimiento a flor de piel Es la certeza de lo que no puedo ver Es un huracán tan suave a la vez Que mi alma no puede contener Un clamor del corazón Esa es mi oración Todo lo doy Ni existir Mi corazón A ti Me quiero apegar Solo a ti Solo a ti Vivir por ti Seré tuyo Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti Todo lo doy Mi existir Mi corazón 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 Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Solo a ti Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Solo a ti Orangor Solo a ti Orangor Solo a ti Yo me rindo 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 a ti Solo a ti Yo me rindo a ti Solo a ti Yo me rindo a ti Solo a ti Por amor Solo a ti 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 Tu presencia está en todo mi ser Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Ven Ven Espíritu Santo Lléname Ven Espíritu de Dios Espíritu Santo Santificador Santificador Oh Espíritu de Dios Dios Divino Abogado Divino Abogado Consolador Ven 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 Espíritu Santo Ven Ven Tu presencia Este en todo mi ser Llene mis sentidos Y mi querer Tu luz Y tu bondad Llene mis afectos Y voluntad Ven, oh ven Espíritu Santo Lléname Ven, oh ven Espíritu Santo Lléname Oh Espíritu de Dios Espíritu Santo Santificador Oh Espíritu de Dios Divino Abogado Consolador Ven, oh ven Ven, oh ven Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname de ti Lléname de ti Ven, oh ven Necesito en mi vida Ven, oh ven De tu presencia Ven, oh ven Espíritu Santo Oh ven Oh ven Apes Ven Apes Hoy me entregué a Cristo mi Señor, también te acepté a ti, oh Madre de amor, y hoy quiero una vez más entregarme a mi Señor, también me ofrezco a ti con todo mi corazón. Oh Madre María, quiero ser por ti, un cristiano verdadero, un adorador, y me acojo bajo tu manto de amor, tómame, llévame a Jesús. Pues llena eres de gracias, Madre de Dios, Hija del Padre, oh Mamá María. El día que me entregué a Cristo mi Señor, también te acepté a ti, oh Madre de amor, y hoy quiero una vez más entregarme a mi Señor, también me ofrezco a ti con todo mi corazón. Oh Madre María, quiero ser por ti, un cristiano verdadero, un adorador, y me acojo bajo tu manto de amor. Pues llena eres de gracias, Madre de Dios, Hija del Padre, oh Mamá María. María, su madre de Dios, Hija del Padre, oh Mamá María. María, su madre de Dios, Hija del Padre, oh Mamá María. María, su madre de Dios, Hija del Padre, oh Mamá María. ¡Gracias! ¡Gracias! Ha llegado el tiempo de alabar a Dios Ahora es el momento de glorificar al Señor Pueblos y naciones, levantad la voz Con gritos de júbilo, declarad de su amor Juntos a una voz, vamos a adorar Al Rey de los Reyes, Cristo el Señor Ha llegado el tiempo de alabar a Dios Ahora es el momento de glorificar a Jesús Ha llegado el tiempo de alabar a Dios Ahora es el momento de glorificar al Señor Pueblos y naciones, levantad la voz Con gritos de júbilo, declarad de su amor Juntos a una voz, vamos a adorar Al Rey de los Reyes, Cristo el Señor Ha llegado el tiempo de alabar a Dios Ahora es el momento de glorificar al Señor ¡Víctor le toca al Señor! 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 Ha llegado el tiempo Ha llegado el tiempo ¡Hey, hey, 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 hey! Al corazón perfecto Al puro y dulce corazón Al corazón inmaculado Yo quiero rendir mi corazón Sin reservas Al corazón de María Al corazón de la Madre de Dios Al corazón perfecto Al puro y dulce corazón Al corazón inmaculado Yo quiero rendir mi corazón Sin reservas Al corazón de María Al corazón de la Madre de Dios Esto es para ti, mamá Esto es para ti, mamá Rendimos nuestro corazón a tus pies Al corazón de la Madre de Dios Al corazón de la Madre de Dios Entre tierra al corazón de la Madre de Dios Para abandonarnos en el buen Jesús Para decirle a María María, enséñame a confiar en tu Hijo Mamá María, quiero confiar en Jesús Jesús, yo confío en ti Jesús, me abandono en ti Con ella, con ella, a Jesús Jesús, yo confío en ti Jesús, yo confío en ti Aún sin ver, sin entender Yo confío en ti Sin condición Sin condición y de corazón Sin condición y de corazón Yo confío en ti Quiero invitar de que cantes A que le digas a Jesús con nosotros Jesús, yo confío en ti Jesús, yo confío en ti Aún sin ver Aún sin ver, sin entender Yo confío en ti Sin condición y de corazón Yo confío en ti Una vez más, cántale fuerte a Él Con todo tu corazón Jesús Jesús, Jesús, yo confío en ti Jesús, yo confío en ti Aún sin ver Aún sin ver, sin entender Yo confío en ti Sin condición y de corazón Yo confío en ti Quiero invitarte a que cierres tus ojos Y con María Santísima en este día Puedas decirle Con todo tu corazón a Jesús Señor Jesús, yo confío en ti Tú dices en tu palabra Que el que confía en el Señor No quedará defraudado En tu palabra tú nos dices Que el que confía en ti Será dichoso Por eso Señor Con María Santísima Queremos abandonarnos en tus manos Queremos abandonarnos en ti Para decirle con nuestro corazón Que confiamos en ti Jesús, yo confío en ti Jesús, yo confío en ti Jesús, yo confío en ti Aún sin ver, sin entender Yo confío en ti Sin condición y de corazón Sin condición y de corazón Yo confío en ti Yo confío en ti Jesús, yo confío en ti Jesús, yo confío en ti Jesús, yo confío en ti Aún sin ver, sin entender Yo confío en ti Sin condición y de corazón Sin condición y de corazón Yo confío en ti Yo confío en ti Jesús Jesús Jesús